Ayer se detuvo un dirigente social piquetero, Jorge Bregui, en la localidad de La Nonesa, porque se explotaba sexualmente a mujeres de la localidad a base de programas de planes sociales de la provincia y nacionales, y se utilizaba la vulnerabilidad de estas mujeres para poder explotarlas sexualmente, no solamente estos dirigentes, también otras personas, y es una aberración lo que sucedió en la provincia del Chaco bajo las narices del gobierno anterior, porque nosotros asumimos hace muy poco y arrancamos esta investigación, ni bien asumimos, y en tan poco tiempo hemos encontrado cómo se explotaba sexualmente a estas pobres mujeres, víctimas de estos delincuentes, víctimas de estos gerentes de la pobreza. En la provincia donde Mereciano Sena y el clan Sena tenían la potestad y la impunidad para definir entre la vida y la muerte, en esta provincia también pasaban este tipo de cosas. No eran casos aislados, había un sistema diseñado para que este tipo de cosas pasen, y yo realmente tengo un enojo extremadamente grande con los funcionarios que miraron para otro lado para que este tipo de cosas pasen, para que los que fueron cómplices diseñando un sistema para garantizarle la impunidad a estos delincuentes. Así que vamos a llegar hasta las últimas instancias, no va a haber impunidad, vamos a pelear para que no la haya, ya fue detenido este dirigente, y vamos a llegar hasta la última instancia con todos los responsables.